Hola alma, hola Scorpio, tengo tu video para vos, vamos a ver las vibras de tu persona especial Apego al pasado Día Compartir, Scorpio, tenés que estar a full, concentrada, concentrado En los mensajes que los días tienen para vos en esta semana Estamos tratando de guiarte al camino de la seguridad y confianza Tus días te dicen eso Soltar el apego te hace libre, Scorpio Compartir tu vida con las energías que están en la misma altura que la tuya Mismo sintonía, misma vibración, Scorpio Tu persona especial tiene esa conexión tuya también Aún están unidos Se ve que por un hilo rojo Bueno, hubo una sensación de que esa persona sigue en nuestra energía Y se ve que bueno, también está atravesando ese apego emocional Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial, Scorpio, para esta semana Seguime en mis redes sociales, en Instagram y en mi fanpage de Facebook Me encontrarás como SupernovaTarot hoy Y si todavía no te suscribiste a este canal Hacelo ahora, activa la campanita Dame tu apoyo con tu like ¿Qué siente tu persona especial? El emperador, signo de fuego, Aries ¿Qué hará? Bueno, es una persona que aún no perdió la fe Tiene una conexión muy fuerte en cuanto al liderazgo Y a las ganas de que se construya algo sólido Es alguien que tomó una decisión muy fuerte Y al ser el rey de bastos está llevando esa decisión Con mucho fuego, mucha pasión, mucha entrega Mucho liderazgo como es un emperador, un jefe, jefa De donde tenga que serlo Acá en esta lectura el vínculo puede ser expareja Tu persona especial Tu vínculo nuevo O tu pareja actual Donde se habla, Scorpio, de una conexión De claramente vidas pasadas Y la carta de la estrella habla mucho Sobre ese proyecto de pareja que tenés Que tienen los dos Mucha fe de que todo funcione Así que, Scorpio, tremendas cartas para vos Esta persona siente que tiene Muchas ganas de expresarte con firmeza Todos sus sentimientos Piensa que es hoy el momento Y que hará Tiene mucha fe de que todo le va a salir Bien, Scorpio Dejame en los comentarios si te gusta Esta metodología de lectura Vamos a ver los signos Fuertemente involucrados Yo ya dije Aries, ya Sagitarios, Leo Mucho fuego en la lectura Se notó Capricornio Y cáncer Por último mensaje De tus días, ángeles Del amor Para hoy Amor No correspondirla Contemple su vida amorosa Con optimismo Aprenda a conocerse mutuamente Abra su mente Deje que le ayuden los amigos Si tú haces que estés pasando Scorpio A que te den consejos Las personas que quieren Que estés bien En tu camino Es momento De tomar decisiones De acuerdo a lo que se ve En esta lectura Seguro vas a usar Tu intuición plena Que tenés Scorpio Me encantó Esta lectura De esta semana Dejame en los comentarios Qué opinás Está muy activo Scorpio En mis redes Los espero Instagram Facebook Y Youtube Les mando un beso grande Hasta luego